Israel es uno de los países más avanzados del planeta en cuanto a tecnología militar y es que con el reciente ataque que llevó a cabo Hamas, la fuerza israelí ha salido a relucir todo su poderoso arsenal de guerra, uno que no se reduce solo a la cúpula de hierro o el iron beam, sino que abarca aire, tierra y agua. ¿Quieres saber con qué armamento militar planean destruir a Hamas? Quédate viendo este video. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Y es que la respuesta inmediata de Israel se ha materializado en una serie de bombardeos con artillería y aviación a objetivos previamente localizados y señalados donde se realizan actividades de Hamas. El ejército israelí y sus fuerzas de defensa están entre lo mejor del mundo, no solo en cuanto a material, sino en cuanto a adiestramiento y experiencias en acciones reales. De acuerdo con el Balance Militar 2023, publicado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el ejército israelí tiene 26.000 soldados profesionales y 100.000 reclutas. A ellos se suman 400.000 reservistas y una brigada de operaciones especiales, la Sayeret Matkal. En total, más de medio millón, lo que en un país de menos de 10 millones es una gran proporción. Pero hablemos de la defensa terrestre de Israel. Para su defensa en tierra, cuenta con 600 tanques Merkava MK-4, entre los mejores blindados del mundo, y 700 tanques Merkava MK-3. Los tanques israelíes están armados con un cañón autóctono de animaliza de 120 milímetros y equipado con un nuevo sistema de control de tiro, que incluye algunas características muy avanzadas, como estabilización de la línea de visión en dos ejes, una mira de televisión y un rastreador térmico automático de objetivos, un telemetro láser y sistema optimizado de visión térmica nocturna, junto a un indicador dinámico del ángulo de inclinación. A esta lista de tanques se suman otras clases, como el NAMER o el M113A2, también el NACMACON y NACPADON, en donde las tropas se movilizan. Y si hablamos de artillería, podemos contar al menos 300 lanzacohetes, 600 obuses autopropulsados M109A5 y unos 2.000 morteros de diferentes calibres, en 360 milímetros y 81 milímetros. Pero sin duda alguna, una de sus mejores implementaciones es el sistema Patriot, un avanzado sistema de defensa aérea de origen estadounidense, capaz de derrotar tanto aviones de alto rendimiento como misiles balísticos tácticos. Es el único sistema de defensa aérea operativo que puede derribar misiles atacantes. La defensa aérea de Israel es de las mejores que existen, pues cuenta con un total de 120 mil miembros que controlan 14 escuadrones de caza. A esto hay que sumarle el Iron Dome o Domo de Hierro, que desde su implementación en 2011 es considerado uno de los mejores sistemas de defensa aérea en el mundo que es capaz de proteger de los ataques de misiles. Cuenta con tres elementos esenciales, un radar de detección y seguimiento, un sistema de control de armas y una unidad de disparo de misiles interceptores. Según el ejército israelí, el radar es capaz de detectar cohetes en un rango de 4 a 70 kilómetros. Una vez identificado el proyectil, el sistema de control de armas analiza su trayectoria y calcula el punto probable de impacto. Dependiendo de la amenaza, el sistema toma la decisión de disparar un misil interceptor para neutralizarla. Por otro lado, el Iron Beam o rayo de hierro es un láser con una energía aproximada de entre 100 a 150 kilovatios, lo que es 100 veces más la utilizada en una vivienda familiar. Este sistema es capaz de fulminar drones, misiles y morteros en cuatro segundos, gracias a la elevada temperatura que emana. Para su defensa en aire, el gobierno israelí cuenta con 315 aviones de combate que van desde casas antiguos como el F-14, F-15 y el reciente F-16, hasta casas furtivos como el F-35I, capaces de alcanzar una velocidad de Mach 2.5, o sea que pueden ir a más de 3.000 kilómetros por hora, con un alcance máximo de 5.600 kilómetros, con tanques de combustible conformables y otros tres tanques externos. Su radio de acción es de 1.965 kilómetros. También cuentan con 152 helicópteros, incluidos los Black Hawk. Por otro lado, su fuerza naval es comparativamente más reducida, pero avanzada. No cuenta con grandes buques y sus mayores unidades son sus siete corbetas de las clases SAR-5 y SAR-6, de cerca de 2.000 toneladas. También dispone de cinco submarinos de la clase Dolphin en lotes 1 y 2, equipados con torpedos y misiles de crucero, y complementan su arsenal con una buena flota de lanchas, lanzamisiles, patrulleros y minadores. Israel es un país que vive en permanente estado de guerra desde sus mismos inicios. Cuenta no solo con el apoyo financiero, militar y tecnológico de Estados Unidos, sino con su garantía de mantener lo que denominan el Quality Military Edge, es decir, la garantía del país norteamericano de proporcionarle tecnología y armas para mantener una ventaja cualitativa suficiente frente a sus enemigos, además de tener una industria militar muy potente y que le garantiza autonomía y capacidad de exportación. Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más noticias.